y tú tienes a mí tú tienes ese vídeo o tú lo has visto yo si yo no estuve ahí pero pero tú dijiste que lo tenías a mí no me gustan los coristas dime porque una pregunta tú dijiste que tú tenías ese vídeo y que yo lo dije sácame el pedazo de vídeo por ahí está el vídeo porque tú le muestro el vídeo pero sin embargo estoy segura que yo lo borraste porque sabes que te sabes que te están bueno entonces aquí me dijo tony tú tienes unos minutos más tarde no si hay un vídeo de ese muchacho padre se acabó basta ya la hipocresía hay un vídeo de ese muchacho si lo está si lo está conmigo no con fiscalía que lo tiene preso batalla no ni nos canada conmigo no que no soy yo la que lo estoy llevando no señora vaya ya tenía derecho de vivir con su madre y entonces había vídeo o no hay vídeo bueno yo me imagino yo me imagino mira te hago un consejo tú nos pasa el vídeo y todo ese nosotros lo ponemos aquí lo vemos pero no me lo editen el vídeo como es ya moverlo primero y después se lo mandamos a esa gente porque estamos deseosos de ver estamos ansiosos es como que de ver ese vídeo pero te voy a poner ahora te voy a poner a la midri tú me dirás y esa aquí bueno esa la ex jefa de irina ahora si bien de los se acuerdan bueno en esta en este vídeo la mosca le hace una entrevista y le está preguntando cómo fue el tema del velorio de más y demás de irina porque ella estuvo ahí ese día mi tres porque recordemos que era amiga de de cómo se llama de irina no entonces ella va a decir no qué fue lo que dijo el papá de derek de más y demás y demás ya tienes palomita o todavía no la tienes y nosca cómo estás bien mi amor mildre nos han llamado mentirosas mildre me siento mal me duele mi corazón qué ha pasado yo casi no estoy entrando nos están diciendo que somos unas mentirosas porque el padre de derek nunca dirigió el velorio de irina que es mentira que el padre de derek le pidió disculpas a a frank nos están diciendo mentirosas bien de mí sólo me cuadra bueno yo lo que dije es cierto entraron personas que hablaron que tiraron su discurso el día del velorio el padre fue uno de los que más habló y él sí pero él él sí dijo lo que yo te dije que él había dicho que que sabemos que eres fue que lo hizo pero en ese momento era el que se había apoderado de ver es como sabes tratando de el papá de ver es como medio cristiano no como medio tiene cristiano eres cristiano y se ve un buena una buena persona también porque yo he dejado de entrar a esta cosa mamá porque yo veo tantas mentiras y tantas cosas que tú sabes que la gente mira yo un día estaba en un live y una persona abajo estaba escribiendo que mi esposo que nosotros fuimos dueños del negocio donde trabajó irina como por seis años que irina se había acostado con mi esposo también entonces yo veo todas estas cochinadas todas esas cosas tan feas que están hablando de esta muchacha que era tan escucha esto escuchen esto esto lo sueltan a ellos mismas no te creas porque que yo sepa yo nunca he escuchado un poder diciendo eso no lo he escuchado y yo estoy en esto de hace mucho tiempo y yo nunca escuchado nunca escuchado como la locura que le dije el otro día de la niña que eso fue para mí una aberración completamente y eso lo dijeron yo yo alegadamente te digo que salió hoy aunque es que no puede ser buena tan trabajadora tan echada para adelante que tú sabes a uno le da una impotencia porque yo digo si están diciendo eso de ella con mi esposo que nosotros sabemos que no fue cierto entonces toda esa barbaridad de que andan diciendo de ella no son ciertas eso lo están haciendo la propaganda estas personas que quieren defender a ver y hacerlo creer que él es inocente y que ella es la mala y a quien fue que le dieron la cuarenta y seis para poderes fue a ella tú me entiendes claro entonces a mí me da una tristeza cuando yo veo todas estas cosas pero yo tengo una pregunta y vaya no es que no es que yo sea mala persona pero es que yo tengo una prensa un momentito esto lo mejor claro esto lo mejor estoy cubierto estoy cubierto de cubierto nuestro esto es rey dice hucha bueno bueno estoy cubierto a ver lo gracioso de toda esta historia es que yo no sé qué es lo que van a hacer esas personas cuando ese niño salga de adentro cuando ese niño salga de adentro yo no sé lo que ellos van a hacer yo no sé lo que ellos van a hacer de verdad te lo juro que yo no sé lo que ellos van a hacer yo no sé lo que van a ser de verdad y el día que en un life que yo estaba arriba y vi que una persona estaba diciendo no mientras que no diga por qué irina también se acostó con el esposo de mildred yo dios mí esa cosa no es cierta de verdad no la gente si yo sé yo sé mil de ellos y yo sé que eso te choca yo sé que eso te molesta y de verdad pero sabes qué pasa mientras también como amiga de irina y no es que yo empuja para de no darme golpe pero es que no podemos permitir mil de que ellos quieran venir a cambiar la historia yo creo que aquí donde toca el refrán es el refrán ese que todo el mundo con amigas como esa para qué quiero enemigas ese refrán mira cae ahí de película si nosotros como como representantes de esta manera de irina ahora no sea voz de irina porque ya no está aquí para defenderse yo creo que no podemos descansar yo entiendo que las redes sociales son pesadas y que no todo el mundo va a aguantar un trajín como el que lo ha aguantado yo como el que ha aguantado hay una como el que ha aguantado mucha gente aquí en las redes sociales miriel etcétera etcétera y toda la muchacha política ya me entiende pero yo pienso que si nosotros nos quedamos callados ahora que ese grupo ya está debilitado y está rompiéndose porque las mentiras no llegan a ningún sitio así la mentira la mentira no duran la mentira sabro sean pero no duran entonces no podemos quedarnos callados en el sentido de dejarlos a ellos que con sus mentiras o para que lo que lo que en vida fue irina o sea tú sabes yo quisiera que tú lo saben y nos cae desde el inicio todo lo que yo he dicho ha sido verdad incluso cuando frank habló aquella ve habló de de la operación de hemorroides de irina que ya yo le había dicho tú me entiendes y yo esa foto que andan circulando por ahí casi todo ha sido yo que la que la es entregado de irina tú sabes y de irina con nosotros trabajando y todas las cosas entonces yo siempre he hablado con la verdad entonces mira de todas esas mujeres mira la foto te voy a poner la foto más grande pero déjame poner esto mismo para acá porque ya ya lo usaron ya ya es si tampoco esto se lo pueden tomar como refresco estos son dos dos cucharaditas nada más día si te lo tomas como refresco no te vas a poder levantar del baño eso eso es tampoco no puede ser como ustedes quieren me molesta cuando yo veo la persona no que no es una mentirosa que di que yo y creeme que que habemos creeme que habemos un grupo grande que estamos contigo y que te creemos y que y que lamentablemente no hemos podido hacer más por por tratar de defenderte porque de verdad que el ataque ha sido tú sabes muy muy fuerte pero si nos rendimos ahora te digo mientras nosotros podamos decir y yo así quiero exhortar a la gente que estuvo en el velorio porque no es cuánta gente más o menos estuvo en el velorio tú te acuerdas mil de así por encima del empiezo ya habían bastante más de 40 tienen que haber sido como 50 no no tú sabes yo creo que había más de 40 porque estaban todos los bancos llenos cuando estábamos cuando entramos para adentro que empezaron a hablar y a decir cosas tú me entiendes y yo pienso que habíamos como 50 porque tanto los bancos llenos y eso incluso había personas asentadas fuera también el afán el afán de de padre de ver hablar sobre este tema nunca fue calmarles el morbo a nadie simplemente parece que fue como una manera de de expresar sus sentimientos en ese momento porque como él es religioso él es religioso tú sabes él estaba como tratando de hacerle ver a la gente que que el demonio se montó a derek tú me entiendes déjame hacer una pregunta porque esta es otra conversación alegadamente voy a hacer una cancioncita que diga alegadamente para no pasar tanto trabajo la voy a hacer para el día de mañana voy a hacer una cancioncita no hay nada más lindo que volver a recordar no que rico es sentarse así para decir algo que tú puedes recordar tú te imaginas tú sentarte así para y ponerte a recordar tu pasado cuando estabas corriendo estabas aquí es sólo eso es lo más rico del mundo más recordar recordar escucha esto mira qué interesante entonces pero después cuando uno estaba mirando las cosas que el niño andaba buscando en el internet uno mirando el vídeo que horas antes de las darles a 46 puñaladas ella lo estaba cuidando de re no corra siempre me dice que no corra oye esa madre siempre estaba tan pendiente ese niño tú me entiendes ok es lo que yo le expliqué con respecto al porque tú me dices que no corra yo no creo en las casualidades que casualidad que esas cámaras grabaron exactamente lo que se quería grabar alegadamente ok a mañana voy a hacer ese audio para no pasar tanto trabajo que cosa no no te suena un niño que se sentía mal con su madre que se sentía molesto cosa que no veo la molestia no pero bueno cristo pero hay veces que se pone peor conmigo y tengo que bajarle con dos no no te parece curioso a mí me parece curioso y mildred se habla ahora en el noticiero de un vídeo donde se vea de perpetuando las y haciendo la situación la declaró me entiendes eso es bien difícil y bien duro me entiendes eso es bien difícil y bien duro me imagino porque no no debe de ser fácil en ninguno de lo de las circunstancias ver a tu hijo cometiendo una un acto tan tan fuerte y sobre todo en contra de la persona que le dio la vida en este caso su mamá no me entre una preguntita porque nos enteramos por la corte de que están pidiendo la declaración del padre tú por casualidad sabes o conoces de que debe que haya tenido la oportunidad de llamar a su papá después de lo que hizo antes durante lo que bueno no antes pero de después de lo que hizo se comentó algo tú te acuerdas de pronto usted se acuerda de esa grabación que se la puse aquí no verdad que supuestamente dere cuando cometió eso que no hay ningún tipo de prueba al menos no sé si existe alguna prueba porque esa prueba nunca ha salido dere llamó al padre para decirle lo que había hecho no se acuerdan de eso ahora ya le vuelve a hacer esa pregunta y mira lo que le responde muy inteligentemente le respondió de verdad que le respondió muy inteligentemente checa para fuera de que el papá supiese todo porque me llama la atención que pidan la declaración del padre necesariamente pero después que tú dices que después que el niño la mató que si ellos se obligaron el padre del niño claro de repente la yo no puedo saber yo solamente no no yo puedo que yo puedo verificar que si son así porque hay una cosa que yo hay veces que a mí me preguntan tú conoces esta muchacha que dice que es amiga de irina digo yo no conocí toda la amiga de irina si la que trabajaron junta con ella cuando ella estuvo conmigo ahí si la conozco todas